Esta noche comienza la campaña electoral. Los partidos están ya preparados para pedirnos el voto y Teleelch para dar una programación especial. Habrá debates y entrevistas a los candidatos. En cuanto a las previsiones, Pablo Ruz aseguró que van a realizar una campaña austera y cercana al ciudadano. Y sin pegada de carteles, el PSOE a nivel de la comunidad ha escogido el Che para iniciar los actos con un mitin de Chimo Puig. A la Valenciana realizará su acto central el próximo 23 de junio con Mónica Oltra. Y Ciudadanos ha dicho que en esta campaña espera ilusionar y transmitir esperanzas sin molestar a los ciudadanos. Y unas 3.000 personas de toda la provincia se concentraron este miércoles en la Plaza de Bay contra la política educativa del Consejo. Les acusan de imponer un modelo único de educación pública y laica y sin respetar el derecho de los padres a elegir. No solo critican la supresión de aulas en los centros concertados, sino también los criterios de baremación. Aseguraron que no ha sido una protesta contra la escuela pública, por lo que pidieron al conseller que no politice este asunto. Pero apoyando la protesta estaban todos los concejales del PP, así como representantes de Ciudadanos y de Ilicitados por el Che. Y el concejal de mantenimiento ha hecho hoy balance de cómo ha funcionado el sistema de avisar por WhatsApp a los servicios de limpieza cuando hay una incidencia. El EDIL ha dicho que se trata de una herramienta útil y eficaz, ya que los ciudadanos han trasladado al ayuntamiento más de un millar de incidencias, las que el 90% se han subsanado y muchas de ellas en menos de un día. Las incidencias más frecuentes han sido en primer lugar por el aviso para recogida de enseres, seguido de contenedores de basura averiados, los orines de mascotas, el vertido de restos de poda y en quinto lugar las calles sucias. Lo contamos en teleelch.es y a partir de las 9 y media en Telenit. Grupo Serrano Automoción. Concesionario Seat, Audi, Volkswagen y Skoda.